Y bueno amigos, empieza el evento donde podría ser que veamos el final de la carrera de Kofi Kingston porque él no sabe, aún no se lo han dicho y cuando se dé a cuenta seguramente se orinará en sus calzoncitos porque ahí entra Kofi Kingston preparado, habrá entrenado un montón seguramente para pelear contra Brock Lesnar que sus oportunidades de ganar son nulas, pero hay que darle el beneficio y la duda a cualquier luchador en una pelea porque en una pelea cualquier cosa puede ocurrir y eso es lo que se está agarrando Kofi para tener confianza y decirte que puede vencer a la Bética en nada, aunque de decir verdad no tiene ni la más mínima oportunidad porque Kofi Kingston y luego ves a Brock Lesnar y dices, oh joder, que la van a matar pero que pasa si no es solo un Brock Lesnar, que pasa si son dos, dos bestias encarnadas por el precio de una bestia lamentablemente nos olvidamos ponerle que la entrada sean juntos, hubiera sido más épico para que Kofi se orine de miedo pero bueno ahí lo tienes, Kofi Kingston dándose cuenta que se tiene que enfrentar a dos bestias encarnadas ok, a ver que hace Kofi recibiendo el castigo ya de la primera bestia, pero ahí está, vamos a vamos a ver que es lo que va a hacer este Kofi Brock Lesnar hace un clon eh, espere un segundo, un segundo, un segundo está pegando muy bien Kofi y Negringston, eh pero que pasa Brock, estos Brock que tienen nadie toca a mi Brock Lesnar, dice el otro Brock Lesnar ahí está un superplex, vamos a llevar a la ciudad de los Suples rápidamente a Kofi Kingston eh, el clon de Lesnar ah, claro, vamos a ver que no, no trabajan a pesar de que hay dos Brock Lesnar no quieren trabajar en equipo pero saben que lo pueden hacer y recién se dan cuenta, eh ahí está, agárrame esa basura ahí por favor ahí lo tienen, son igualitos, eh son idénticos ok, vamos a llevar a la ciudad de los suplexes el Lesnar número uno le dice miren lo que puedo hacer a Kofi Kingston el Lesnar número dos dice yo puedo hacerlo mucho mejor vamos a ver vamos a ver están jugando con Kofi Kingston, ¿no? miren, se le escapa y se caga de risa el otro Brock Lesnar me pude dar cuenta, eh me pude dar cuenta que se ha reído del otro Brock y puede ser que no se lleven bien y se terminen peleando en algún momento esto entre los Brock Lesnar, ¿no? y la gente está apoyando a Kofi recordemos que Brock Lesnar le gusta castigar con tacleadas a ver si lo hace primero le rompe la cara le dice, mira lo que puedo hacer esta basura eh, dejen de poner combates, dice ok en algún momento Kofi Kingston quedará sin nada para bloquear ya se prepara un Brock Lesnar de lo más alto para lanzarse seguramente y golpea al árbitro bueno, también podía pasar, ¿no? podía pasar que no haya árbitro porque hay dos Brock Lesnar que lo lleva a la ciudad de los suplexes ya no dejan subir a Lesnar, weón ¿por qué no sube? puta madre, árbitro de mierda es algo que no me gusta del juego, eh no puedo subir no puedo subir, ¿por qué? ahí está, ya sube uno y lo suelta Brock, ah el Brock lo suelta eh, cuidado cuidado que me quitan la silla ¿qué me quitas la silla, negro con chatumare? ahí está ah, es que es su hermano, pues es su hermano puta, le van a cagar a Kofi, weón obviamente es su hermano Kofi Kingston weón, cuándo que me ve cuándo que me ve y me vino y gana a Kofi, weón casi gana a Kofi, ¿no? ya, llévate esa huevada vamos, 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 Brockis uy, se están chingando a Kofi Kingston ahí están corazos en toda la cabeza ya le sacaron sangre a Kofi Kingston déjame un poco de ello, por favor déjame un poco, no es todo para ti ¡miren! es como que estaban peleando dos leones con un monito, ¿no? y después de fin de cuentas se van a pelear por ver quién se lo va a comer ahí está uno dos y se sale está sorprendiendo Kofi Kingston, ¿no? está sorprendiendo Kofi pero bueno son dos Brock Lesnar bueno, hay un momento en el que Kofi no podrá hacer absolutamente nada como ahora es el Carlos Bustillo para ayudar a Kofi dice bueno ahí está el Brock 1.0 ahora el Brock 2.0 pone sus fuerzas nuevamente ya está bañado en sangre Kofi todavía lo lleva nuevamente la ciudad de los suplexes amigos wow se están chingando a Kofi no queda nada del morenaje wow lo están haciendo añicos amigos y se imaginen que le apliquen un F5 seguido de otro F5 uy no me jodas dice no deja por favor no todavía no todavía no todavía no es el momento para acabar con él yo también quiero llevarlo a la ciudad de los suplexes pobre Kofi Kingston ¿qué estará pagando? ¿qué ha hecho Kofi Kingston para recibir la violación de dos Brock Lesnar? y ya es todo para Kofi 1 2 miren que idiota nada le costaba que haya tendido ahí ahora por payaso tendrá que recibir un F5 devastador bueno debió haberse quedado tendido mejor cuando podía en vez de alargar su sufrimiento ¿no? y lo cubre pero dice no todavía uy ahí bueno entonces si no vamos a castigarlo bien dice el otro Brock Lesnar y viene con otro F5 miren que basura el el Kofi Kingston ¿no? bloqueando el F5 de Brock Lesnar 1.0 el otro Brock Lesnar solamente lo queda mirando viendo que es lo que quiere hacer changazo para Brock Lesnar bien está perdiendo muy bien y viene ese movimiento ¿no? pero obviamente no se iba a permitir no se iba a permitir y hasta los comentaristas se cagan de risa hasta los comentaristas ya escuché que se rieron ¿eh? que estaba creyendo Kofi Kingston que iban a permitir que se luzca no van a poder ver los paráticos de este Kofi Negrimston ni un solo finisher de este luchador nunca 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 ahí está cuidado con Negrimston se quedó corto les dije que no iban a ver y era imposible que vayan a ver un movimiento de finisher de Kofi Kingston es más me ha gustado romper la cara con la silla y quiero volver a hacerlo espero que Carlos Bustillo no se meta en los asuntos de Brock ¿qué mirás? ¿qué mirás Carlos Bustillo? ¿quieres morir? bueno ahí lo tienes le pone la cara le pone la cara para que le rompan a sillatazos no te levantes Carlos Negrillo no te levantes Carlos Negrillo ahí está Kofi Kingston que recibirá en toda la cara en toda la espada como disfruto acabar con Kofi Kingston fuera hay otro pendejo y bien toma esto y creo que puedo lesionarle las piernas a Kofi Kingston ¿no? no te levantes Carlos Negrillo tú quédate tendido ahí vamos a romperle las piernas para que no haya patatas que nos va a poner en el permiso irlandés cuidado que hay otro que el árbitro se recupera ¿eh? ¿ahí está? cabrón no te muevas ahí está ahora sí que no es el árbitro me vale bien levántamelo 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 ahí lo tienen vamos a llevarle a hacer los suplexes ahora amigos o mejor un movimiento diferente uy me bloqueó gracias gracias por colocármelo miren a la Negrinston huevón no sabe lo que está haciendo Kofi Kingston bueno vamos a aplicar los dos últimos F5 y luego ya cubriremos a Kofi Kingston ¿ok? porque está dando pena y la gente en algún momento en los comentarios dirá que déjalo ya está muerto ¿no? y mira lo que me hace el carro negrillo me quita el escobo le voy a decir oh mira lo que me hace 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 no creen nada Kofi no creen nada toma negro toma cabrón toma cabronazo estás acabado cabrón ok y un F5 un F5 acaba todo esto un F5 acabará acabará con aunque antes toma esto toma esto y toma esto F5 amigo F5 amigo Lesnar hazlo lo quiere cubrir uno dos todavía no dice el otro Brock vamos levántalo sí dos F5 finales amigos y acá Aranco uy lo bloqueó creo ¿no? ¿quién te has creído tu negrillo para quiere ganar quiere ganar qué tonto ahora sí quería ganar ¿verdad? pues a ganar la derrota uy las cuerdas creo las cuerdas salón la vida Kofi negristo no puedo creer déjalo ya murió dice pero es que se levanta pues ¿por qué se levanta? no le queda nada quedarse tendido ahí ok movimiento de equipo movimiento de equipo movimiento de equipo Brock miren como tiene el cuerpo bañado en sangre o lo mandan a tomar por culo ahí están los dos Brock festejando dice que esto es todo ya lo van a miren a la negrillo veo con Kofi Kingston se está encendiendo y se está hasta quemando ya ciudad de los suplex pobre Kofi uy lo llevan a hacer los suplexes amigos eso puede ser todo para Kofi pero yo quiero acabar la lucha con dos F5 así quiero terminar la lucha y ya bueno no se ponen de acuerdo estos huevones hoy él nomás atacando a Kofi nadie más ahí está ahora sí mirenlo miren el hijo de puta miren uno nos terminó jodiendo a los dos ¿no? déjame déjame algo de Kofi a mí también me mete dos a los ojos miren cómo tiene la cara Kofi toma toma y ahora sí amigos vamos a ganar vamos a ahora hacer los suplex y vamos a dejar que el otro Lesnar le aplique el F5 y ganaremos ¿ok? yo creo que ya por más que le hagan Barra Kofi está muerto ya déjenlo morir déjenlo morir ahí está miren y preparadísimo el otro para un F5 ahí lo tiene y F5 destruido amigos hasta aquí llegó Kofi no hay nada que pueda hacer cuenta árbitro uno dos y se sale ok tú lo has pedido entonces por las puras se sales hoy vas a morir de verdad ok amigos dos F5 seguidos uno dos tres bueno esperemos que esto ocurra el día de mañana que veamos a dos Brock Lesnar y no solo a uno atacando a Kofi y esto no solamente acabaría con el reinado sino con la carrera de Kofi y miren esos dos últimos F5 que prácticamente le rompieron el alma a Kofi aunque ellos ahí sus manotazos de ahogado y toda la huevada pero fue por las puras espero que les haya gustado la transmisión espero que les haya gustado la última lucha me pareció interesante me pareció graciosa y me pareció una destrucción también ahí lo tienen Brock Lesnar 1.0 y Brock Lesnar 2.0 pueden ser los próximos campeones en pareja también ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? próximos campeones en pareja Dinastía Lesnar bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado la transmisión cuídense mucho amigos y nos vemos de repente más tarde de repente mañana si nos vemos más tarde será jugando UFC simulando las peleas de UFC del día sábado ¿ok? pero bueno ahora sí voy a cortar esto cuídense mucho amigos y nos vemos hasta mañana o hasta más tarde adiós ¿sabes? 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 ¿sabes?